Y continuando con este serial de laterales en Santos Laguna, otro que marcó huellas sin duda fue Héctor El Piti Altamirano, el dorsal 21, no tenía un rifle, sino una bazooka auténticamente en su pierna derecha. El jugador que hizo eterna también aquella frase de un guerrero nunca muere cuando el equipo corría el riesgo de desaparecer, jugó 232 partidos, marcó 37 goles, puso 3 asistencias, fue campeón también con Santos en el 2001 en ese partido de final contra los Tuzos del Pachuca. Y que ahora ha hecho cosas interesantes como director técnico, yo le tengo mucha fe a su trabajo, a su proceso, tuve la fortuna también de platicar con él hace unos años cuando vino a Cancún, trabajaba yo en un periódico local, lo contacté y muy amablemente me respondió, me dijo que sí.